que todavía se encuentran en el país. ¿Cómo ven ese sentimiento que se desata al conocer de tantas muertes producto del narcotráfico, de tanto dinero, de tanta droga que circuló por el país y que las autoridades en su momento se hicieron de la vista uva? Bueno, si pudieran, a mí se me enchina la piel a recordar, agradecerle a Dios infinitamente por estar vivo, como le digo, habernos enfrentado a estas mafias del crimen organizado, tenían, estimados periodistas, cooptada la institucionalidad, por eso nosotros siempre dijimos que estábamos luchando contra un narco de Estado. ¿Por qué? Porque estas personas constituyeron, ¿verdad? El Partido Nacional, no lo dice Luis Munguía, miembro de los indignados, sino que lo dice un juez, el Kevin Castell, en la sentencia del hermano del expresidente, Tony Hernández en este caso, le dijo, ustedes constituyeron el Partido Nacional en una organización del crimen organizado. Y así cooptaron toda la institucionalidad, llámese Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Fuerzas Armadas. Estábamos viendo ayer el testimonio del cachiro de Villanel, en el cual con vehículos, pues, de la Guardia de Honor Presidencial, movilizaban o se dedicaban, pues, a movilizar cocaína. Eso es algo terrible, como le digo, ya hablar de que utilizaran también las Fuerzas Armadas es un poco complejo, es peligroso, pero nosotros siempre nos hemos mantenido en esa línea de la denuncia y lo vamos a seguir haciendo. Bueno, recordemos que en el testimonio que él dio, en su declaración, cuando Tony Hernández estuvo tres días testificando, recordemos que él también llevó pruebas como video, ¿verdad? Un video que salió con el hermano del expresidente de un restaurante de aquí, de la ciudad capital, en el cual decían, pero es que no hay video, no hay un documento, pero con ese video se notó, pues, que habían tratos, los cuales los hacían a la luz pública, y, pues, eso servía, ¿para qué? Para entregar coimas, para que después, en la extinta, que la obra es la SID, pues, hubiesen ese tipo de contratos amañados con inrimar, los cuales, ¿verdad?, servían para lavar dinero. Hay cosas que todavía... Se ha esclarecido totalmente, ¿verdad?, lo que fue el fallecimiento de su hermana. Ya hay indicios en los cuales estábamos viendo un ex asesor presidencial que, para mí, como abogado, ya debió haber sido llamado por el Ministerio Público para tomar su declaración en lo que es, ¿verdad?, ese accidente, que también fallecieron cinco personas más en un helicóptero. Ver quiénes más están implicados en estos casos, tanto de corrupción como de narcotráfico, y, como le reitero, nosotros, como abogados, como sociedad civil, como indignados, que en aquel momento, pues, movilizamos a que van gran cantidad de personas en las calles en este momento. El tiempo nos dio la razón y que lo único que le exigimos a las nuevas autoridades del Ministerio Público es que todos los que están siendo mencionados ya sean judicializados. Yo me imagino, estimados periodistas, que ya hay líneas de investigación en estos casos. Lo único que con el anterior fiscal general, el cual ya también está siendo mencionado en esa corte, pues, estaban engavetados y en este momento lo que necesitamos es que ya lo presenten ante un juzgado. Sí. ¡Habido!